No pienso la tristeza de saberme derrotado Y no me amarga el recuerdo de mi pasado pleno No me arrepiento del vento Ni los años que he tirado Pero lloro al verme todo Adelante ¿Se puede penetrar? ¿Segú, Manuela? ¿Pasá? Es que tengo miedo que usted se abuse Aquí les traigo el recibo del inquilino por coarta vez Y dice la pitrona que si me empaja Tu caral y el tanjo El versalogo Total, no le debo más que tres meses Y el que va corriendo Es que dice que va corriendo demasiado Y que a ella las carreras no le seducen Y bueno, ¿qué querés que le haga? Ya he agotado todos los recursos Sin empleos Sin amigos Y sin nada que empeñar Es que yo no veo más que dos caminos Decime uno O paja Y se queda O no paja Y se va Siempre la misma milón Es que aquí Se debe el alquiler Se debe el teléfono Me deben a mí Que no me puedo hacer la permanente Hola, perdido ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Con una tragedia, hermano Contale, Manuela Le aplicaron el bando del desalojo Pero, che No acertamos ni una Y a mí que me dejaron cesante Y eso que también fui revolucionario Bueno, don Carlos Ya sabemos Sí, hombre, por favor O paja o se queda Déjame tranquilo ¿Querés, por favor? Andá Pobrecito Qué patrillo abundante Que tiene Sí ¿Y cómo salimos del pantano? No sé qué hacer, hermano No sé Fíjate No tengo más que boletas de empeño ¿Reempeñalas? Pero si son boletas de boletas ¿Por qué no vendes un traje? No tengo más que el puente Y fíjate cómo están Estamos listos, viejo Sí que estamos arreglados ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué no vendes el smoking? No, che, eso no No, viejo Vos sabés el cariño que tengo por esta prensa Después nos sacamos No, me doldría separarme de él En la historia de mis mejores aventuras de amor Él fue el testigo fiel Cuánta pebeta linda se afirmó en ese brazo En las vueltas de un tango Cómo sintió ese smoking en latido de mi corazón Apresurado por las emociones del primer beso Separarme de él Sería como si me arrancaran un pedazo de mi vida ¿Qué? No, querido Nunca me separaré de él Viejo smoking De los tiempos en que yo también tallaba Cuánta papusa graba en tu solapa Solapa que con su brillo parece que encaldilaban Y que donde iban sentaban Mi fama del gigolo Yo no siento la tristeza de saberme derrotado Y no me amarga el recuerdo de mi pasado fredor No me arrepiento del vuelto Ni los años que he tirado Pero lloro al verme solo Sin amigo, sin amor Sin una mano que venga A llevarme una parada Sin una mujer que alegre El resto de mi vivir Vas a ver que en un día de esto Te voy a poner de almohada Y tirado en la cacerera Te voy a dejar morir Viejo smoking Cuántas veces La milonguera más papa El brillo de tu solapa De esto que hay que en mi marcha Y en mi desplanete de guapo Cuántos llantos te mojaron Cuántas taitas envidias daros Mi fama desigualdó No, 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 no Gracias.